La santidad es total, total, hay gente que me ha dicho cara a cara, ay hermano esto afuera no tiene importancia, que esto no tiene importancia y este es el templo del Espíritu Santo, que aquí vivo yo, esta es mi casa y no tiene importancia mi casa, y aquí vive mi papá, aquí está Dios conmigo aquí adentro y que no tiene importancia esto, señor reprenda al diablo, eso no se lo cujan acá al diablo, al abuelo que se le ama. ¿Qué es más importante lo de adentro? Eso no hay que darle vuelta, pero esto es el templo del Espíritu Santo, esto hay que cuidarlo hermano, el que destruye este cuerpo, la Biblia dice Dios lo destruirá a él, hay que cuidarlo, cuidarlo, que uno tenga salud, no se descuida uno que pierda la salud por descuido, cuidarlo, y mantenerlo en la condición que sea agradable al Dios del Cielo. La santidad es total, no es que a mí se me ocurra ponerse de precepto, es que está en la Biblia. Yo no puedo hablar nada por mis convicciones, ni mis ideas, ni mi sabiduría, es muy poca. Lo que habla es porque está en la Biblia, es porque así dice la palabra, así dijo el Señor, así dice el apóstol Pablo, que es el Espíritu Santo el que habló esta vez. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 23, dice que el propio Dios de la paz os santifique plenamente, que vuestro espíritu por dentro, vuestra alma por dentro y vuestro cuerpo por fuera, se han encontrado irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Fíjense como la Biblia relaciona esa total santidad con la venida del Señor. El que quiera irse tiene que estar preparado para irse, guardando la palabra de su paciencia, eso es parte de la palabra de su paciencia, que te consagre a Dios para que Dios te santifique por dentro y por fuera. Adóralo y adáralo, adóralo y adáralo, adóralo y adáralo, adóralo y adáralo, alabados sea Dios, benditos sea Dios. Se ha glorificado el nombre de Dios. Jesucristo habló eso mismo, hermano, Jesucristo mismo lo habló. Mateo capítulo 23, en el verso 25, 25 y 26. Jesús dijo, límpiese primero el interior del vaso y también se limpiará el exterior. Pero dijo, límpiese primero lo de adentro, porque qué le vale a la gente que por fuera luzca muy espiritual, muy religioso, como los fariseos, con muchas vestiduras religiosas y un rostro muy religioso y por dentro tengo una araña pelu en el corazón. Sonríese, que se le ama. Muy religioso por fuera y de pura lengua más larga que esta corbata. Adóralo, que se le ama. Si fuera para hablar del Evangelio que tenga la lengua de 10 días a distancia, pero para hablar del prójimo y murmurar de los hermanos y crear contiendas en las iglesias y crear celos y envidias y cuantas cosas satánicas. Tenemos que santificarnos primero por dentro. Que tenga un espíritu que esté en comunión con Dios. Tenga un alma que sus anhelos sean puros y limpios. Y después se limpia lo de afuera también. Adóralo, que es bien. ¿Y cuál es la importancia de que lo de afuera también esté limpio? Bueno, hermano, Dios ve lo de adentro, porque eso es lo eterno. Pero la gente ve lo de afuera. El inconverso ve lo de afuera. Y el inconverso cuando te ve a ti, tiene que ver un cristiano, no uno igual que él. Se orige ese pueblo. Se lo entiende cualquiera, hermano. ¿Cómo nosotros que somos de arriba vamos a lucir igual que los de abajo, hermano? Si el príncipe del mundo es el diablo y nosotros somos del reino de los cielos, el príncipe nuestro es Jesucristo. ¡Alabamos a Dios! ¡Alabamos a quien vive! Eso es un asunto que lo entiende cualquiera. Pero por eso, hermano, es que cuando suena esa trompeta, unos serán tomados y otros serán dejados. Porque todo esto es parte de la palabra. Y el Señor dijo que no va a librar nada, pero que guardan la palabra de su paciencia. Y la gente, aunque lo leen en la Biblia, ¡ah, eso no tiene importancia! ¿Pero y qué es eso? La opinión suya es la que tiene importancia. Eche la opinión suya al zafacón. ¿A nada de lo que él vive? Y agarre la palabra de Dios, que ahí está la vida. Y la victoria. ¡Se ha bendito el Señor Jesucristo! Mi alma te alaba, Jesús. ¡Alaba lo que él vive! ¡Bendito sea tu nombre, Jesús! Gracias, Padre, por tu amor. Por eso es que unos serán tomados y otros serán dejados. Porque hay quien guarda la palabra y hay quien sencillamente echa a un lado a ciertas cosas. Lo que le gusta lo guarda y lo que no le acomoda lo echa a un lado. Aún lo más pequeño de la Escritura es importante. El Señor lo dijo en una ocasión, que guárdate de las zorras pequeñas. Pues tienes que parecer pequeñitas, sí, pero son puestas por Dios. Si en lo pequeño no le eres fiel, ¿cuándo te va a poner lo grande? ¿Lo grande es el reino de los cielos? ¡Alaba lo que él vive! ¡Se ha bendito el nombre de Jesucristo! Mire, en una ocasión, yo me arrodillé a las doce del mediodía a orar en casa, porque llegué a casa, yo estaba trabajando en mi escuela. Y llegué a casa a esa hora y estaba a la una. Y se me fue el hambre. Y sentí un deseo de orar que no podía resistir y me dejé en una habitación en casa y me puse a orar a las doce del mediodía. Y dije, oro hasta la una menos diez, la una menos diez, voy para la escuela. Hermano, cayó la unción de intercesión tan grande. Que a mí se me perdió, se me perdió por completo la visión del tiempo. Y llora, y llora, y llora, y llora. Y en lengua, y con gemido, y con lágrimas. Y en aquella bendición tan grande, y el Espíritu de Dios corriendo como corriente por todos lados. Y yo no sabía que el tiempo estaba corriendo, ¿no? Ni se me olvidó que tenía que dar clases a tarde. Se me olvidó todo eso, y ahí, ahí, ahí. Y cuando de pronto yo sentí que había terminado la oración, abrí los ojos y estaba de noche. Era las siete de la noche. Y me he movido de susto. ¡Ay, Señor, falté a la escuela! Mira, hermano, cuando dije, Señor, falté a la escuela, la voz de Dios entró en la habitación, que la habitación tembló. La voz como un trueno. Y yo oí cuando me gritó. Mi siervo, los que se irán, serán pocos. ¿Por qué? Porque se van los que guardan la palabra de su paciencia. Pero no se ponga triste. Entre esos pocos que se van a ir, somos nosotros que estamos aquí en esta noche. ¿Cuánto levanta la mano y dice, yo soy de los que me voy a ir? Yo soy de los que me voy a ir. Usted y yo nos decidimos, nos vamos nosotros. Si usted y yo nos decidimos, somos de los pocos esos. Porque los pocos esos son unos cuantos millones. Levante la mano y diga, yo soy de esos pocos. Yo soy de esos pocos. Tú me vas a ayudar, tú me vas a ayudar. Háblelo conmigo, háblelo conmigo. Tú me vas a ayudar, tú me vas a ayudar. Yo me voy a ir. Yo soy de los pocos esos. Yo me quiero ir. Yo quiero ser tuyo. Yo quiero ir al rapto. Yo me quiero ir al rapto. Háblelo, hermano. Yo me quiero ir al rapto. Yo me voy a quedar. Tú me vas a ayudar. Alabémosle a Dios. Bendito sea su nombre. Hermano, si no depende de nadie nada más que de nosotros. ¿Usted cree que Dios quiere que yo me quede? No, no, hermano, no. Yo soy su hijo. Y usted es su hijo o su hija. Dios quiere que nos vayamos. Pero usted tiene que hacer la parte. Si usted no le puede obedecer aquí abajo, tampoco le va a obedecer allá arriba. Y a Dios tuvo que soportar una rebelión en el cielo cuando se le reveló Luzbel. Y le llevó una tercera parte de los ángeles también. Algunos pastores a veces se molestan porque le llevan unos cuantos de iglesia. No se molesten nada si al señor le llevaron una tercera parte y no se molestó nada. Los votó a todito. Alabó lo que se le ha dado más. Gócese, que le van a traer otros mejores. La división más grande se le hicieron con el señor en la iglesia de allá arriba. Le llevaron una tercera parte, millones y millones. Los votó a todito. ¡Para afuera, cabezones! ¡Alguien se concentra por el diablo para afuera! ¡Alabó, alabó lo que él vive! ¡Poderoso Dios! Nada, pase lo que pase, sonríase, ríe a la carcajada, que ocurra lo que ocurra. No entren en contiendas con nadie, porque se fue, que se fue. Vienen dos fuerzas y que se fue. ¡Alabó lo que él vive! ¡Mejor es que ese! Nada sucede si Dios no lo permite. Lo que Dios permite, obra para bien. Lo que hay que es reírse uno tranquilo. Reírse con el señor, si lo permitiste, obra para bien. Pero ayúdalos allá donde estén. Ayúdalos allá. Ten misericordia de ellos. Sálvalos. Dios espera que vivamos en esa misericordia, hermano. ¡Bembitos a Dios! Sin santidad, nadie verá al señor. Santidad completa. Espíritu, alma y cuerpo. Se han encontrado irreprensibles para su venida. Se ha glorificado en nombre de Dios. Ahora, oiga esto con cuidado y oígalo bien. No se enoje conmigo, que yo le amo. Yo estaba encerrado en ayuno, en una casita que teníamos en una colina. Acá, hoy aquí me preguntó por esa casita. Ya eso no existe porque vendieron el tejeno y vendieron todo y no queríamos ir a la casita. Pero esto me encerraba ahí. Y cuando llevaba cinco días, me encerraba allí solo con el señor. Y fíjense hermano, eso hay que hacerlo. Porque Jesucristo mismo lo tuvo que hacer. Usted ve que Jesucristo se apartaba en el monte solo con el Padre. Echaba fuera a las multitudes. Echaba fuera a los discípulos también. Los embarcaba para el otro lado, bien lejos de donde yo estoy. Y se metía solo horas y horas orando, hablando con el Padre. Eso decisivo, y especialmente a los que tenemos un ministerio, hermano querido. Eso decisivo, que lo hagamos con frecuencia. Ahí recalentamos la batería. ¡Vamos lo que él vive! Pero en esos días yo sentí enseñarme en la casa y dije, aquí no salgo hasta que tú no me hables. O tú me digas los días que son. Salgo, mientras tanto no. Ahí, ahí estaba, solito ahí, solo con el señor. Y oraba ahí, horas largas, todos los días. Y recuerda esa mañana yo estaba orando, profundamente. Era el quinto día de hoy. Y cuando estaba en esa oración, sentí la voz de Dios. Mi siervo, dile a mi pueblo, que no imite las molas de los pecadores. Sonríate, pues. ¡Ay, Samaya, sábrala! ¡Alabamos y a Dios! Pero oiga el asunto. Y yo oí el señor cuando me siguió hablando en detalle. Porque esas modas están puestas por gente que son mis enemigos. Homosexuales. Estoy repitiendo lo que él me dio. Homosexuales. Gente impía. Gente corrompida, depravada. Son gente que son enemigos míos. Que mi pueblo no imite esas modas. Que están puestas para los del mundo. Pero los que estamos aquí y no somos de aquí, somos de arriba. No podemos tocar eso, hermano. Ahora hablo, si puede. Estamos hablando del rapto de la iglesia. Y estamos hablando porque usted no se quede. Usted no se ve conmigo. Yo le hablo en amor. No crea que esto viene en crítica, ni en juicio, ni en insulto. No, viene en amor. Para que usted se prepare para un rapto que viene. Donde se van a oír la gente que vive en santidad. Se van a oír la gente que vive la palabra. Se van a oír los que están maduros espiritualmente. Alabados y a Dios. ¡Uy, pobre Jesús! Bendito sea el Señor Jesús. Y luego Dios me habló lo más importante de esa experiencia. Me la habló el Señor después. Porque me dijo, y dile a mi pueblo. Que lo más importante y lo que es mortal. En las modas del mundo. Son las modas inmorales. Esas son mortal. Cuando caigan en el pecado mis hijos. De modas inmorales están perdidos. Las voy a enumerar con los deditos. Confíjense si puede. Me dijo, todo lo que provoque al varón o a la mujer a codiciar la persona del sexo opuesto es inmoral. Me dijo, por eso en mi iglesia yo no quiero mujeres ni con trajes cortos ni con faldas cortas que muestran la vergüenza de su desnudez porque varones que están en las iglesias que todavía no han nacido de nuevo las codician y caen en adulterio. ¡Voy, Samaya, Zámala! ¡Ajá, lo que él vive! Hermano, esa es la moda. La moda más grande que hay en el mundo hoy en día es esa. Yo fui profesor de escuela 21 años. Cuando yo vi en esos 21 años una jovencita con un traje aquí arriba y hoy en día yo paso por el frente de la escuela superior cuando vengo moviéndose hacia mi casa del edificio y me quedo atónito todas las niñas con trajes acá arriba. Pero, hermana, eso no es para usted. Esas son las del mundo. Esas son las del mundo. Esas no son las del mundo. Esas no son las del mundo. Usted está allí con traje acá abajo. Usted guarda, guarda la palabra, hermana, porque usted se va en el rapto. Usted se va a ir en el rapto, pero guarda la palabra. Dele, dele a esas muchachitas ahí que dan ahí ejemplos de lo que es una mujer de Dios y una jovencita de Dios. ¡Alabamos a Jesús! El mundo está defravado, corrompido, bendito a Satanás hasta la saciedad. Pero los del mundo están ciegos, hermano, vendados. Satanás ha puesto una venda en los ojos para que no vean. Pero usted no está diciendo que venda en los ojos. Usted haría que quitaros la venda cuando se convirtió. No. La Biblia lo dice bien claro, hermano. No muestre la vergüenza de su desnudez. Ni desnudez espiritual ni desnudez material. Ninguno de ellos. Ninguna hermanita que está aquí o amiga que está aquí se vaya a enojar conmigo. Estamos hablando de algo que está en la Biblia para que usted sea bendecido. Porque todo lo que está en la Biblia viene para bendición. No viene para condenación. Ni viene para juicio. Ni viene para crítica. Viene para bendición. Para que usted sepa cuáles son los gustos de Dios y cuál es la perfecta voluntad de Dios y usted se arregle. Porque usted no va a perder su salvación por ninguna basura de aquí abajo. Todo lo del mundo pasa, pero los que hagan la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Alabados y adiós. ¡Ay, pobre Jesús! Mi alma te alaba, Jesús. Mira, hermano. Ahí le dice que si hay alguna inteligencia busque a Dios. Hay alguna inteligente busque a Dios. Porque Dios tiene lo eterno. ¿Y el mundo qué tiene? Un infierno abajo en el centro de la tierra donde hay millones ardiendo en fuego y cubriéndose gusanos hoy en día que no tienen oportunidad de nada jamás. Y cálmelo nos mató a dientes. Hay cosas que uno no quisiera predicarla. Pero, hermano, hay que predicar todo lo que está en la Biblia. Hay que predicar todo lo que está en la Biblia. Todo, todo. Porque todo lo que está en la Biblia es importante. Todo lo que está en la Biblia tiene bendición. Todo lo que está en la Biblia aunque luzca feo, aunque luzca fuerte, aunque luzca como luzca, tiene salvación, tiene bendición para usted, tiene liberación para usted. Esta es noche de victoria, esta es noche de bendición, esta es noche que usted se va a salvar, que está aquí, que no ha aceptado a Cristo. Usted que está aquí, que se apartó, se va a reconciliar, va a venir a Cristo otra vez, porque el Espíritu de Dios se está moviendo ahí, tocando las figas. Alabamos a Dios cuando el mensaje luce más duro, el Espíritu se mueve más fuerte también. Alabamos a Dios. ¡Oysa, maya, soja! ¡Poderoso Dios! ¡Alábe lo que Él vive! ¡Bendito sea su nombre! Pero Dios quiere que el pueblo, el pueblo de Dios, se levante en la fe de la palabra, en la obediencia de la palabra para que conquistemos al mundo. Porque mientras nosotros estamos andando fuera de la palabra, ¿a quién vamos a conquistar? Si estamos de ser conquistados nosotros. Dios no quiere en su pueblo modas reparadas que provocan pues venir de la mujer para el varón o el varón para la mujer tal vez es lo que estamos hablando de para el varón o la mujer, hermano. Se deberían creer las damas que la suerte para ustedes, hermano. para cualquiera para cualquiera, señaló la clarito que la mujer o el varón que sea vista honestamente hablando de los de arriba, sea bendito el Señor Jesucristo. Ni faldita corta ni vestidos cortos, ni falda rajada que según la mujer va caminando va mostrando las carnes y varones carnales que algunos están en las iglesias y son carnales las miran, las codician y caen a adulterio. Porque ahora, hermano, en el Evangelio no es como en el Antiguo Testamento ahora de codiciar a una mujer en tu corazón estás adulterando ya con ella. Los adulteros no entran, hermano, eso es palabra de Dios como está en la Biblia. Y las hermanas vistan, hermano, honestamente usted ve mujeres hoy en día que el traje no está muy corto pero está tan ceñido que no puede ni caminar un milagro que no se caiga en capa azucrana. Y con esos trajes bien pegados al cuerpo muestran las líneas femeninas y se vuelven codiciables a muchos hombres carnales que los hay por montones. Y el curso en el Evangelio a la Biblia Dios le ama. Mujer, Dios quiere ser un instrumento de bendición. Ustedes son un instrumento de salvación, un instrumento alabados a Dios de ejemplo. Usted de ejemplo. Las mujeres cristianas den ejemplo en esas escuelas, den ejemplo en la escuela superior, den ejemplo en la universidad. Cuando te digan mira que ridícula, digan, no soy ridícula, es que soy del cielo. Los del cielo no somos como de abajo. Alabados a Dios. Es que soy de arriba, es que soy de arriba, soy decente. Alabados a Dios. Alabados a Dios. Soy honesta. Alabados a Dios. Mi novio es Cristo Jesús, el hijo de Dios. Alabados a un hombre. Pero cuando suena la trompeta, mujer de Dios, y usted desaparezca, ¿dónde está la ridícula aquella? La ridícula aquella de sentar en las mesas del cielo comiendo y bebiendo con Jesucristo allá arriba. Alabados si pueden. ¡Bendito sea Dios! Se ha glorificado el nombre de Dios. El pueblo de Dios, hermano, es responsable de la gente que conviven con nosotros. Nuestro ejemplo predica más fuerte que aún los mensajes que predicamos con nuestra boca. Nuestro testimonio, nuestra conducta. Una vez, una persona le estaba hablando al Señor, le dijo, yo le doy gracia que esté madre de Cristo. Hay una hermanita que también me habla de Cristo. Nombró una hermanita de la iglesia que está muy llena de Dios. Y me gusta oírla porque cuando yo la veo, veo por fuera que es cristiana. Pero me vieron a una, a otra. Y yo le dije, miren, abren ustedes y están igual que yo. Fíjense, hermano, como la gente de abajo tienen ojo y ven. Por lo menos las cosas materiales ven y saben que tiene que ser distinto el de arriba al de abajo. Entonces Dios me mostró que le gritar al pueblo no imite las modas del mundo, no imite las modas de los pecadores. Que la Biblia dice, no toquéis lo inmundo y yo os acogeré y seré padre para vosotros y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¡A la Rebo y a Dios! ¡Ay, la Sama! Bendito sea el Señor Jesús. Se ha glorificado el nombre de Dios. Dios demanda santidad por dentro y por fuera. Nosotros somos una trinidad. Nos crearon imagen y semejanza de Dios. Si Dios es una trinidad, usted y yo tenemos una trinidad también. y usted dentro de este cuerpo, usted está aquí adentro, usted es un espíritu, está ahí adentro y tiene un alma que está ligada al espíritu ahí formando una persona interior y tiene un cuerpo afuera. Tres. Tres. Y su espíritu tiene que ser santo porque su espíritu es que usted ora y tiene comunión con Dios y alaba y adora a Dios. Tiene que ser santo y el alma tiene que ser santa porque ahí tiene sus anhelos y sus emociones. Y entonces, ¿y el de afuera no tiene que ser santo? Porque Dios es una trinidad y el Padre es santo y Jesús el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo y nosotros, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que ser igual que Él, igual que Él, santo, espíritu, alma y cuerpo. Si le queda alguna duda, mire, es porque está más ciego que Bartimeo. Sonríase que el Dios le ama. Estamos enseñando un mensaje porque se acerca un movimiento en que un pueblo se va para el cielo pero unos serán tomados y otros serán dejados. Unos están preparados y otros no. Unos guardan la palabra y otros hacen lo que se les antoja a ellos. Alabados a Dios. No seamos imitadores del mundo, hermano. Estamos en el mundo pero no somos del mundo, somos de arriba. ¿Cuántos son de arriba? Levante la mano y señale para ir a Dios. Dígase al Señor, yo soy de arriba. Yo soy de arriba. Con la boca hablamos para salud. Yo soy de arriba. A nada de lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Fíjense, hermano. Dios me ha mostrado dos puntos claves para todos. Mujeres y varones entra más en el asunto de la mujer que otra cosa pero el varón también está en el asunto. Dos puntos claves para que usted se viste. Usted se adorna. La Biblia no dice que la mujer no se adorne. Dice que la mujer se adorne con sensatez. Eso dice la Biblia. La mujer se adorne con sensatez en forma sensata no en forma abundana en forma sensata. Alabro que Él vive. Señor, hemos mostrado dos puntos claves que la mujer al arreglarse y adornarse tiene que tener en mente primero primero fíjelo cuidadosamente primero número uno y ahí le dice que todo lo que hagamos todo lo que hagamos de obra o de palabra lo hagamos en el nombre de Jesucristo y para gloria de Dios Padre. Para que entienda esto mejor, mujer, mujer, cristiana, usted tiene un esposo espiritual que es Jesucristo. Jesucristo es su esposo espiritual. Usted, mujer, está desposada a Jesucristo ahora mismo oficialmente ya. Desposada. La boda oficial viene allá arriba ya mismo. Pero usted está desposada ya con él aquí. Pues, hermana, quiere adornarse, adórnese para Cristo que es el novio. Adórnese para Jesús que es el esposo espiritual suyo. Cuando se para frente al espejo dígale, dirígeme, lo dirigido por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Dirígeme, que yo te agrade, que como yo me arregle te agrade. El Espíritu Santo prometió guiarnos a toda la verdad, hermano, a todos los prometió guiarnos, pero pídanselo. ¿Usted se supone que no vive? ¿Los muertos no se adornan? ¿El que vive es Cristo en ustedes? ¿Es el que adorne él? Porque el que vive es él. Hacen mucho evangélico tan vivo ellos todavía. Acabe enterrado ese yo. Sorríe, si el Señor le da más. Deje que el Señor la dirija. Hágalo para él. Él es su esposo eterno. Para él es que vivimos, en él es que andamos, en él es que nos movemos, en él es que respiramos. Alabados a Dios, déjelo a él que lo haga a él para que usted vea lo linda que usted va a producir. Sorríe, si puede. Mi alma te alaba, Jesús. Y el otro punto es, pruebe todo lo que hace, pruebe todo lo que hace con esta palabra de Dios. Pruebe que si lo que usted hace es sentir del Espíritu o es sentir de la carne suya. Yo no critico a nadie, hermano, ni juzgo a nadie. Los juicios es el de arriba el que tiene que juzgar. Dios me libre de juzgar a nadie. Pero enseño la palabra lo que está ahí y lo que Dios me da. Este mensaje que yo estoy predicando hoy es el mensaje número cuatro del rapto que Dios me da. Lo que yo hace unos días, de las pocas veces que lo he predicado, este es una. Es que hay un pueblo que está esperando el rapto. Todo está cumplido. Esto está a punto de ocurrir. Una trompeta va a sonar. Va a ser una tragedia cuando el evangélico se encuentre que se quedaron. Van a llorar lágrimas de sangre. Se van a tirar al piso a gritar delante de Dios. Pero entonces van a examinar su vida y decir, pero si no hubiera estado en estas vanidades y esto aquello y aquello otro hubiera ido. Sí, así mismo es. Pero te quedaste. Se ha glorificado el nombre de Dios. Mida todo con la vara de la palabra. asegúrese que lo que usted hace sea sentir del espíritu, no el sentir de la carne suya. Oiga esto, una vez había hablando con un grupo de ministros y uno de ellos me hizo una pregunta que yo no hubiera querido que me la hiciera ni me gusta tocarla. Pero cuando el espíritu muestra que hago una cosa la hago. Y esa persona me preguntó, hermano, ¿y es pecado si una mujer se pinta? Dice, hermano, yo no soy el juez, yo no soy juez para juzgar ni condenar a nadie. Pero mire, le voy a decir una cosa porque usted lo juzgue usted por la palabra. Cuando lo hace es sentir de la carne o es sentir del espíritu. Se quedó callado, no me lo conseguí todo. Y yo otro pastor con él y me miraba y se reía. Pero dígame, hermano, querido, cuando sentir de la carne o sentir del espíritu. Y él no contestaba. Y el otro dijo, hermano, sentir de la carne se lo sabe cualquiera. Alá, pero se lejan. Pero la Biblia dice que el sentir de la carne es muerte y el sentir del espíritu es vida y paz. No se enoje conmigo que de esta noche van a salir de aquí cientos de personas que en el rato van a volar y se van a reír a carcajadas cuando vayan por el aire volando para el cielo. Alabados a Dios que no se va a quedar por ninguna pamplina, ninguna desobediencia aquí que lo pueda dejar aquí abajo porque se van los que guardan la palabra de su paciencia. Oiga eso. Se ha glorificado el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús.